Quiero aclarar que el siguiente video lo hicimos solo por humor y no lo funen por favor Y hoy estoy nada más y nada menos que Onis Hola Acer, acer Que se quiere tu pinche enano Por qué no te ve, estás invisible Espérate huevón, espérate, recién me salí la 12 AM Es que es un lindano Ah, sí, es cierto que no puedo Esto es primera persona El tipo tan chiquitico, tan chaparro Lo voy a matar Desaparezco, un móvil Una más y no jodemos más Gracias como subo Ni siquiera está agarrando la escalera Déjenme, déjenme tranquilo Me critican por ser enano Enano tiene que ser A ver, será verga Y pelón Mira quien habla, el negro No, what the fuck, te van a funar Así en un momento estás argentino Así está argentino Doble funeo Literalmente soy argentino No puedes decir nada Aunque bueno, no dijiste lo mismo de Venezuela Así que Ey, ey, ey Yo no le dije esto Sabes que hay varios caminos donde no habíamos elegido O sea, nos dejan decidir caminos Qué hecho Desturación Estás en tus días, ¿verdad? No Ese fue el cabrón que se cayó ese día Y no te diste cuenta Ahora sí me di cuenta Vamos por ese lado La vez pasada, güey, vamos por aquel Ahora vamos por este Salió una screamer ahora, ¿viste? No ¿Qué pasa si te digo que se me hubo el internet? Ay, no mami Como recopilación de los momentos más graciosos Sí Momentos random de Hijo de tu p*** Hijo de tu p*** Hijo de tu p*** Vámonos Para ti es enano Pinche jirafa Poste de luz Tocacielo Oledor de los sobacos de Jesús S*** de tu madre Vamos a matar dos pájaros en tiros como ucrania ¿Cómo qué? Nada, nada Muy funable Así soy yo Me gusta el peligro Yo no le tengo ¿Soy yo? O corro más rápido que tú Chinga, tu p*** madre, Rocky No mames Quítate, bubú Las cosas buenas llegan a aquellos que esperan Vandalismo Como los negros que son Mirá, boludo Tus papeles de adopción Me la pelas ¿Qué es eso? Córrele, p***, córrele Te voy a agradecer No, 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 no